¿A quién le gusta salirsegundo en una cartera? ¿Sabés que nadie se acuerda de su campeón? ¿No te pasa? Yo tenía un amigo mío que en el Mundial llamábamos y viste una broma espectacular, ¿no? Y decía que haces. Y decíamos... Perdón. La tenía como olía. Y alguno decía, bueno, yo la verdad prefiero perder la semifinal y ganar la gracia del tercer punto antes de salirsegundo en la final. Porque hay una realidad... Hay una realidad que quizás nadie se acuerda de la semifinal. Todos se acuerdan de mi campeón. Pero de su campeón, ¿a quién le importa? Ya está. Hice una buena campaña, llegó a la final, pero el que vale es el que gana. ¿O no? ¿A quién le va a pasarsegundo? ¿A nadie? ¿Qué prefiero hacer? Yo quiero ganar. Me gusta ganar. Pero, cuando vea la Biblia de la Palabra de Dios, yo encuentro este concepto que está totalmente desdiversado. Y de repente nos encontramos con pasajes en la Palabra de Dios, por ejemplo, en la Palabra de Dios. Vamos a dar una introducción nada más. De Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Pablo va a decir, ¿Pero cuántas cosas eran para mi ganancia? Las estimadas como pérdidas. Antes era importante. Antes era lo primero, ahora ya no me importa. Y Pablo tenía... Podía estar en chapa, ¿eh? Y vos te pones a cuidar este texto. Estaba hablando en cuanto a su educación. Era, pero, judío de judíos. Tenía la educación en las mejores universidades. Era un groso. Él dice, no tengo como creer. Después nos encontramos con versículos como Santiago, capítulo 4, versículo 10. Donde leemos, Humillados delante del Señor y Él los exaltará. ¿Cómo? Sí, sí. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. O sea, que yo me tengo que humillar, me tengo que hacer ciervo, me tengo que achicar. Y después se van a encargar a hacer una hoja. O sea, no, no, pero yo quiero ya empezar primero. Yo quiero ganar, no me estoy, no me quiero que ya. Y después encontramos textos como Mateo, capítulo 18, versículo 1. Donde hay una discusión entre los discípulos y le preguntan al Señor. Bueno, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Le preguntan. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que tiene más proveniencia? ¿Quién es el mayor? ¿Sabes lo que hace Jesús? Agarra a un niño y lo pone en el medio. Y le da una lección y cátedra en cuanto a la humildad. Claro, los discípulos enteraban bien que era Pedro, Juan, ¿no? Que eran los que salteaban. No, 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 no. Disponen un niño. Y le da un ejemplo en cuanto a la humildad. ¿Sabes qué? Este concepto en la Biblia está totalmente al revés de lo que nosotros, quizás en nuestra propia guerra, no podemos llegar a pensar. Y esto me lleva a pensar en algo. ¿Sabes que en mí habita un enemigo que es duro, fuerte, rebelde? Y yo en esta noche le quiero desenmascar. Este enemigo es el principal obstáculo para que Cristo se manifieste en mi vida. Este enemigo no quiere que Dios haga su obra en mí. De hecho, siempre quiere hacer su propia voluntad. Este enemigo está siempre reclamando sus derechos. Este enemigo se opone firmemente para que no obedezca los mandamientos de Dios. Este enemigo no quiere que me humille y cambien mis conductas o actitudes pecaminosas. Este enemigo se molesta y se pone triste cuando otros son alabados y a él nadie lo alaba. Este enemigo se molesta con la incomodidad y al tener que servir a otros. Este enemigo se molesta al tener que esperar para cumplir sus gustos. Está fechoso. Este enemigo se queja y no está conforme con su apariencia o su imagen personal. Este enemigo se engobija y no quiere compartir nada con otros. Quiere todo para sí. Este enemigo se le quiere manejarse independientemente de si no tiene cuentas a nadie. Este enemigo es el que me lleva a tener conflicto con otras personas. Este enemigo soy yo. Este enemigo tiene dos letras. Yo, griega o vos. En propia vida. Y este enemigo tiene un mejor amigo que es un pinche. Y se lleva bárbaro. Y se lleva tan bien que le encanta pasar tiempo juntos. Se llevan súper bien. Es más, en ocasiones al enemigo le encanta exaltar toda la barba. Es el mundo. Y el mundo y yo se llevan bárbaro. Porque en el mundo encontramos diferentes formas de pensar. Basta solamente con encender la televisión para que quedaras en una de ellas. Quizás con otro nombre. Quizás no abiertamente. Pero en el mundo encontramos el humanismo. Entonces, coloca al yo, al hombre, como el centro de la vida. Y tiene la solución a todos los problemas. Por eso encontramos la ciencia, la psicología, el ateísmo. Todas las formas de pensar es el humanismo. Encontramos el hedonismo. ¿Sabes lo que es el hedonismo? Es esta doctrina que proclama el placer del yo. Saturación sexual por todos lados. Basta con prender la tele a las diez y media de la noche. Para quizás ver a uno en el piso. Y si ya hay que estar en el trabajo. Que tenga que ser usado en cada dos segundos. Porque el hedonismo es un papa de la transmisión argentina. El humanismo, el hedonismo, el relativismo. Esta doctrina proclama la verdad del yo. ¿No? El relativismo. ¿Qué dice? No hay una verdad absoluta. Lo que yo pienso es diferente a lo que vos pensás. Entonces todo lo que yo, 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 yo. Y nada es absoluto. Todo es relativo. Claro. Lo que quiero tener yo es la razón. El anarquismo, ¿no? Mando yo es una rebelión ante la sociedad. Quizás no la vemos en estas palabras. Pero es lo que vemos en la televisión. Es la música que se escucha. Es la educación que reciben nuestros hijos en las escuelas. Es lo que vemos todos los días a un momentáneo. Entonces, al pensar en estas cosas, me surge una pregunta. A mí, no analizándome este. Creo que quizás es una pregunta que tenemos que hacer todos en esta noche. ¿Soy verdaderamente segundo? ¿Qué implica que Dios sea primero? ¿Qué implica que Dios sea primero? Quizás lo podemos formular de otra forma. Sumando a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Si esto es una realidad de mi vida. ¿Cómo me doy cuenta de verdad? Si Dios es primero y yo soy segundo. Porque los malos son hermosos. Y los testimonios son espectaculares. Qué desafío de la palabra de Dios, ¿no? Qué desafío es que los testimonios de mi vida es cambiado. Pero pensá en tu propia vida. Esté hablando del espectador. No hemos estado mirando el testimonio, mirando la campaña. No soy segundo. Lo venimos repitiendo a lo largo de todo el mes. ¿Pero qué implica verdaderamente que yo sea segundo? Bueno, para contestar a estas preguntas, quiero hacerte otras preguntas. Y con estas preguntas, tratar de encontrar una respuesta. Pregunta número uno. ¿Cómo darte cuenta si Dios es primero en tu vida? Pregunta número uno. ¿Cómo tomás las decisiones en tu vida cotidiana? ¿Cómo tomás las decisiones en tu vida cotidiana? Marcos capítulo 8. ¿Cómo puedo darme cuenta si verdaderamente estoy viviendo en mi vida a esto que estoy profesando? Si yo digo que Dios es primero y que yo soy segundo. ¿Es verdad esto en mi vida? ¿Cómo darme cuenta? Bueno, la primera pregunta que tenés que hacer, este primer autoexamen, es bueno, ¿quién toma o cómo tomo yo las decisiones en mi vida? Marcos capítulo 8, versículo 34, dice, Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿Tenemos preparado y listo chicos el video? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? No. 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 ¿Qué? ¿Con qué? What I mean is... ...I don't know. Let me check my schedule and then I'll get back to you. Okay. Give me a call, okay. Okay. What's going on? What do you mean? Well, I'm kinda one cheek in here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right? Well, of course. And whoever sits here makes all the decisions? Right. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otras versiones de este texto de negarse a sí mismo dicen Olvídese de sí mismo Olvídese de hacer su propia voluntad O renunciar a uno mismo Y a veces pasa esto en nuestra vida, ¿verdad? Decimos, bueno Dios, yo quiero ser segundo Quiero que vos seas el primero en mi vida Y le entregamos a Dios El banquito y el primer lugar a nuestra vida Y de repente cuando empiezan Estas situaciones cotidianas de la vida Somos los primeros a olvidarnos Del compromiso y la decisión que tomamos Y decimos Dios, Jesús, tenés primer lugar en mi vida Pero la primera de cambio Queremos poner la vuelta, ¿no? Y empujamos, empujamos Para ocupar la vuelta del lugar Y quitarle el lugar que hace unos minutos atrás Oramos y nos encomendamos al Señor Así que Autovaluación en esta noche Para vos y para mí ¿Cómo tomamos las decisiones en nuestra vida? En nuestra vida existida Negarse a uno mismo implica Renunciar A mis planes A mis planes Renunciar A mis preferencias a veces Renunciar a placer Y negarse a uno mismo El versículo que está pegado ahí en la esquina Acá la todo veinte ¿Sabés lo que dice? Con Cristo estoy juntamente Crucificado Ya no vivo Yo Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Porque ahora Lo vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entreguas y vivo por mí Es Eliminar El orgullo De mi vida Y dejar que Dios Sea quien tome las decisiones en mi lugar Es Dios primero en tu vida ¿Quién toma las decisiones? Número dos Segunda pregunta importante ¿Cuánto tiempo Le dedicás a Dios? Yo soy segundo ¿Es verdad? Pregunta para evaluar Esta afirmación de parte nuestra Bueno Si yo soy segundo La pregunta es ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? Salmo capítulo 37 Versículo 4 Deleidate a sí mismo Jehová Y Él Te considerará las decisiones De tu corazón En el álbum Gracias por ver Gracias por ver Gracias Gracias. 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 Oh, I couldn't. Well, maybe just a bite. Oh, yeah! Almost fine! Don't forget the interest. Nothing is in fitness. Never again! Whatever. No. Come on, I'll be there we go. Come on! Remember, how about how we live? We'll be right back. Just give me the music! Let's wait! I've got to go! I'm новый schooler! You know, I'm so excited. I'm just a little bit later. You're the best! You're the best! Gracias. 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 Eso tiene que ir de la mano con mis actitudes, con mis acciones. Y yo soy segundo y él es primero. A veces las miguitas que les tiraban en la educación son las miguitas que yo les tiro a Dios y el tiempo que graje con él. Deleita a sí mismo en Jehová de ese texto y él te considera las peticiones de tu corazón. Este es un texto que siempre me maravilló. Si vos lees la segunda parte del versículo dice que él te va a dar las peticiones de tu corazón. Dios te va a dar lo que a vos quieras para él. Una Ferrari roja, un crucero por el Caribe. No, 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 no funciona así. La verdad que este es un texto, un salmo condicional. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay una condición para el texto. ¿Cuál es la condición para que Dios vende lo que yo quiera? La primera parte del versículo que dice, deleita a sí mismo en Jehová. Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero, tengo que deleitarme en Jehová. Tengo que ponerle en orden mis prioridades. Cuando yo pongo en orden mis prioridades, todo lo demás se acomoda. A veces le dedico mucho tiempo a la casa, al auto, a los impuestos, a lo que sea. Y no le dedico el tiempo que le tengo que dedicar a Dios. Ahora, es interesante porque el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Sabes cuál es la consecuencia de pasar tiempo con Dios y de deleitarte con Dios? Dios, mis deseos y mis anhelos van a ser los de Dios. Por eso él puede decir tranquilamente, pedí lo que quieras y ya te lo voy a dar. Si yo paso tiempo con Dios, en su palabra, conociendo a Dios, mi corazón no va a querer otra cosa que lo que Dios quiere para mí. Por eso tranquilamente el texto dice, pedí lo que quieras. Claro, nunca voy a pedir una cerrada de roja, nunca voy a pedir un bolsero por el caribe. Porque gastando tiempo con Dios, mi corazón se va a alinear con su corazón. ¿Tenemos esa verdad, no? ¿Somos el mundo? Pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Esa pregunta. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Estoy preguntando directamente, ¿quién es Dios en primer lugar en tu vida? Con los 11, capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia significa tener el primer lugar. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, de nosotros. Es el principio y el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. Esto es así, aunque nosotros no lo deseemos o tratamos de ir en contra. Dios está primero en todo, siempre. De ahí, a que yo le dé el primer lugar en mi vida, es otra cosa muy distinta. La verdad teológica y el concepto teológico está. Él es soberano y tiene el primer lugar. Él es el primogénito de toda creación y tiene la preeminencia sobre todo. La creación afirma, aquellos cristianos que viven comprometidos por el Señor lo corrobora, pero hay veces en mi vida los cristianos, donde esto pasa a ser simplemente una verdad y un principio de la Escritura, pero que yo no lo vivo todavía. ¿Es Cristo primero en tu vida? ¿Es Cristo primero en mi vida? Vamos a ver el video. Bueno, no exactamente. ¿Did you forgive her? Bueno, Lord, I was just thinking, like, why should I forgive her? Porque I asked you to. Bueno, yeah, I know you did, Lord, but why? We shouldn't have to know why, just that I asked you to do it. Well, that doesn't make any sense, Lord. I mean, you don't understand the situation. Kathleen has an attitude problem. Laura, you believe that I know what is best for you and for Cat? Well, yeah, Lord. Then you'll do this. But, Lord. This is no different than when I've asked you to do anything else. Yes, this is, Lord. This is way different. When I asked you to quit your job, you quit. Well, of course, Lord, but I didn't like my job, so I was happy to leave, you know? I mean, this is way different. Okay, Lord, you know what? I've got an idea. How about we give it a week and I'll pray about it? I'll give you my answer now. But, Lord. Look, Cat's coming by your nurses. Let's go. Now's your chance to talk to her. I want you to forgive her. Lord, you don't understand it. What about it? It's been like two weeks since we've had coffee. Oh, it happens. We should totally get together this week. Wow, I can't do that. I am so busy. Oh, yeah. How about next week? Well, you know, actually, I don't think it's going to happen for a while. Oh, well. Is everything okay? Oh, yeah. This is great. Uh-huh. All right. Um, I guess I'll just, um, see you later then. Bye. Lord, did you hear that attitude? I thought you were going to forgive her. I thought you said we could wait a week, Lord. No, you said that. Okay, Lord, you're being unreasonable, okay? Why don't you just go talk to Kathleen and have her come to me and ask for my forgiveness? Lord, you need to obey. I want you to forgive Kath. But, Lord. Why do you keep calling me Lord? You won't even do what I ask. God. How many times caemos en este error, no? Señor, 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 que te ayude, que Señor. ¿Es verdaderamente Cristo el Señor en nuestra vida? ¿Por qué me llamas Señor tantas veces desde el Señor? Si no haces lo que te pido. ¿Sabes qué? No. 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 La frase Señor no, es imposible que vaya a juntar. Si es Señor, sí, yo no puedo decir Señor no, porque si le digo Señor no, le digo sí. ¿El esclavo qué hace? ¿El siervo qué hace? Obedece su amo. Si yo tengo a Cristo como Señor de mi vida, ¿cuál es mi respuesta a cualquier petición, a cualquier movimiento del Espíritu en mi vida? Siempre va a ser así. ¿Soy segundo? ¿Soy segundo? ¿Tiene Cristo primer lugar en mi vida? Creo que a los chicos que viven, yo como les voy a seguir una vez y les conté, esto es en cuanto a las cucarachas, no sé si alguno quizá lo ha escuchado antes, o quizá alguna vez lo habrás escuchado, pero la cucaracha es un animal muy particular. Saber que la cucaracha es el único animal, no está comprobado, es el único animal que puede vivir sin su cabeza por nueve días. La cucaracha es el único animal que puede vivir sin su cabeza por nueve días, hasta que se muere de hambre, no tiene como encontrar comida y se muere. Esto es verdad. ¿Sabés que muchas veces somos como las cucarachas? Andamos por la vida cristiana, siendo el cuerpo, la iglesia de Cristo, como lo vimos en Colosenses, capítulo 1, y caminamos sin la cabeza de Cristo. Estamos incompletos. Un creyente sin cabeza, un creyente sin Cristo, deambula, no tiene visión, no tiene sentido. ¿Sabés cuántos creyentes hay dando vuelta? ¿Por qué no ponen a Cristo en primer lugar en su vida? Están viviendo sin la cabeza que es Cristo. Soy segundo implica que Él sea primero. Ser segundo es tener a Cristo como Señor de mi vida, es Señor de tu vida. ¿Tienes verdaderamente Cristo en primer lugar en tu vida? Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Simplemente la atención a Cristo. Le llama poderosamente la atención a este texto. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice, el Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues, soy yo el Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice este Padre de los ejércitos. Está ahí nomás. Muchas veces lo llamamos, ¿no? Señor. Y no logramos, no lo obedecemos. Oseas, capítulo 11, versículo 7. Dice, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Lo llamaban Altísimo, le daban el primer lugar. Pero en el culto, en el que faltaba, en la práctica, ¿es Cristo el primero en mi vida? Última pregunta en esta noche. Dijimos, en el primer lugar, ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? Marco, capítulo 8, ¿no? Tengo que negarlo en mi mismo, dejar que Dios es tuyo en el primer lugar. La segunda pregunta que hicimos fue, bueno, si yo digo que Dios es el primero en mi vida, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a Dios? Dijimos, salmo, capítulo 37. La tercera pregunta, ¿es Cristo el Señor de tu vida? En el último lugar, para darte cuenta. Si verdadero empezó segundo, la última pregunta en esta noche. ¿Reconocés algún ídolo en tu vida hoy? Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, versículos 1 del 6. Desde el pueblo que Moisés tardaba en desarrar del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque antes de Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro, los varitos, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráedmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burín, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y se presentaron a ofertas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vámonos a ver el último video. 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 Vámonos a ver el último video.